Escucha como empieza R-R-R-Royal 98 Oye nomas que sabor Escucha como empieza La chica roma La media muerte Y dice Ya llegó toda la Fuego Pandilla Fuego Antillano Víctor Tula Flores Pérez Maribel Mía Filmaciones Jenny Dice Venga los saludos para Filmaciones Jenny Saludos para Diego Martínez Marroquín Todos los porcos Filmaciones Jenny Big Romero Dice que te pongas la suya Pero en el pecho Royal 98 New York Oda la Fuego Pandilla Este próximo sábado Club B66 Oye nomas que sabor Y recuerda una cosa papi Que sin riesgo no hay gloria Esto lo dice La chica roya 98 Flores Pérez Maribel Mía Para DJ Púas Presente sí señor Está Tenayla Dice esta noche Saludos para Toda la gente de Coyola Todos los puercos Los que más canules Todos los que hacen perjuicio Esto lo dice Víctor Tula Tú sí sabes compadre Venga para Diego Martín El Marroquín Ya vienen los temas solicitados Escucha El sabor Royal 98 New York Saludos para Toda la familia Morales Toda la familia Morales Sí señor La familia Pérez Toda la familia Pérez San Pedro Benito Cuárez Dice esta noche Para ese payaso El Nariscornio esta noche Para toda la gente de Kentucky Para Feliciano Valerio Hasta Kentucky Hasta ahí nada más Damas y caballeros